Durante la última batalla contra Red Skull con poderes psíquicos, Iron Man y los Vengadores logran derrotarlo. Pero las secuelas psíquicas cambiaron las personalidades de todos ellos en el campo de batalla. Mientras que algunas fueron vueltas a la normalidad con el tiempo, Tony Stark no logró recuperarse. Aquella descarga lo hizo mucho más ambicioso y siniestro de lo que ya es, y tiene planes especiales para el mundo que un día juró proteger. Empecemos el video cómic. Superior Iron Man San Francisco, quería empezar todo desde aquí. Muy bien San Francisco, es hora de que todo luzca bello para mí. Todos estaban agradecidos con Tony por el supuesto regalo que les hizo. Mientras todos descargaban la app de la perfección, Extermis 3.0, una verdad se les ocultaba. Es una maravillosa app que te hace ser totalmente perfecto. Síhulk, ¿qué tenemos por aquí? Se hace llamar Teen Abomination. Es un nombre terrible. San Francisco recibió el ataque de una rara espécimen llamada Teen Abomination. Sheehulk ayudaba a Tony a combatir contra este, y en el momento menos esperado, este se acerca y golpea a Sheehulk. Ok, antes que te derrote y te avergüenza en público, quiero hablarte sobre los nombres y su importancia, dice Tony. Bueno, dicho comentario no le agrada nada, y le arranca la cabeza a Stark. Bueno, eso fue desorientador. Tony se para y ataca con un rayo desde el centro de su pecho, dándole una lección para que abierta tu piel semente. Pero la verdad, Tony ni siquiera estaba ahí, solo controlaba el traje mientras disfrutaba el sol. Luego llega Sheehulk, y lo ve y lo llama. ¡Tony! Y él contesta. ¿Pepper? Tenemos que hablar. Te veo adentro, ¿ok? Dice Tony. Mientras Pepper esperaba, Tony entra y ella dice. Cuando dijiste que te vería adentro, no pensaba que tardarías una hora. Tony con poco interés en su conversación, decide mejor mostrarle su más reciente armadura, mientras se le pasa el enojo. Armadura endosimbiótica. Mental inteligente totalmente líquida. Se endurece al instante de la conexión. Ok, el punto. Pepper pregunta sobre esta nueva aba a Tony. Extermis. Y le dice que las consecuencias serían catastróficas. De hecho, la ciudad ya estaba experimentándolas. San Francisco se había convertido en un lugar de diversión nada sana. Él, muy tranquilo, le dice que no se preocupe. Que debido a eso, es todo un éxito. Pepper explota y le dice a Tony. Pero, ¿qué de todas las personas allá afuera sin acceso a Extermis? ¿Crees que esto es un juego? ¿Qué te sucede? Has creado una raza dominante e instantáneamente una inferior. Las personas, al ver a estas querrán hacerlas daño. Se creerán superiores a ellas. Dark Devil llega para defender a aquella pobre muchacha. Entonces, aquel tipo empieza a gritar. Aquel canalla dice a Dark Devil. ¿Qué me has hecho? Pero él responde. ¿De qué estás hablando? Yo aún no te he hecho nada. Todo San Francisco tendrá un cambio fatal. Escuché lo que dijiste. Pero en realidad, no hay nada de qué preocuparse. No voy a ganar mucho dinero regalando las cosas. Y yo planeo hacer un montón de dinero. ¿De qué hablas? Ya lo verás. Los gritos también se escuchan afuera del lugar. Pepper sale y ve mucha gente sufriendo. Se ha ido. Por favor. Por favor, regrésalo. Pepper dice a Tony. ¿Qué has hecho? Pero él le contesta. ¿Qué? ¿Qué hice? Acabo de lanzar la piedra angular de las nuevas industrias Stark. Les dejé que sintieran la perfección. ¿Tienes idea de lo que harán las personas para tenerla de vuelta? Eso, ya quisiera verlo. Pepper se da cuenta que la mente de Tony ha sido alterada. Necesitan un plan de contingencia. Pero no está sola. Parece ser que tiene compañía. Y de las sombras, sale un traje de Iron Man muy peculiar, diciendo... Esto es lo que hemos planeado. Sin duda, uno de los cómics que en verdad me gusta mucho. ¿Qué creen que pase? En serio, gracias por ver este video. Si te gustó y quieres que suba la segunda parte de Superior Iron Man, dejar un me gusta bastaría para saberlo. Te dejaré mis redes sociales abajo, para que te enteres cuando apenas lo suba. Y creo que eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.